Miren, en vivo y a todo color. Ya estamos en el foro. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, descansado de las vacaciones. Oye, te vi, qué éxito en Álamos, ¿verdad? En Álamos, fuimos a Álamos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Te tocó parte del festival? Me tocó el arranque. El arranque. Sí, estuvimos en el día previo cuando llegamos y era un, pues no caos, pero pues se veía, ¿no? Los carros cerrando calles, todo para instalar los diferentes escenarios, que había escenarios muy, muy imponentes, muy grandes, muy padre, todo mucha producción. Y estuvimos al día siguiente cuando empezaron ya con el arranque, muy padre, súper bonito, Álamos, precioso y pues este festival que es tan importante, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, Franco nos trae otro tema, no el tema del festival. Ay, sí, porque ahí yo, chamacos, desconozco. Pero un tema que sí conocemos mucho, que es lo que vemos aquí en la Agenda de Colores, es precisamente tanto concepto que de repente hemos obviado el significado aquí en la Agenda de Colores y que es importante conocerlo. Bueno, el día de hoy traigo tres conceptos que es cisnormatividad, heteronormatividad y violencia por prejuicio, que siento yo que van muy encaminados, ¿no? Que muchas veces, justamente era un tema que tocaba con unos amigos el día de ayer respecto a la heteronormatividad de cuando emitimos algún comentario basado en esta crianza heteronormada que traemos. Y para ello hay una definición y tenemos que heteronormatividad es el sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas como normales, neutrales o ideales y son preferidas sobre las relaciones de personas, entre personas del mismo sexo o del mismo género. Se compone de reglas jurídicas, sociales, culturales, que obligan a los individuos a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Esto se me hizo muy interesante porque yo consideraba parte de la heteronorma pues el comportamiento social, pero es cierto, ¿cuántas veces no hemos presentado aquí en la Agenda de Colores temas relativos a reformas judiciales, a reformas legales que se han llevado a cabo de acuerdo a este patrón que existe por parte de nuestros legisladores y legisladoras de establecer normas dirigidas a parejas del mismo sexo como lo era cuando estaba en Sonora el matrimonio igualitario? Y muy de la mano está la cisnormatividad que es aquella expectativa de que toda persona es cisgénero, es decir, que toda persona se asume con su sexo asignado al nacer, es decir, que por el hecho de ser yo, por haberme establecido que el sexo asignado al nacer era masculino, que yo voy a seguir las reglas de vestirme, comportarme, como lo socialmente aceptado es que se comporte una persona del sexo masculino, es decir, como hombre, como varón, como macho, ¿no? Aquí en Sonora y que una mujer pues que debe ser femenina y eso le quita visibilidad a aquellas personas que muchas veces su expresión de género no corresponde con su sexo asignado al nacer o que de cierta manera las prendas con las que se viste o la forma con la que actúa es un poquito más queer, es decir, se aleja de este concepto heteronormado como lo decíamos hace rato y que muchas veces el hecho de que concibamos el que una persona se tiene que comportar o tiene que llevar a cabo su conducta de cierta forma que es la adoptada o la aceptada por la sociedad lleva a cabo que se genere violencia por prejuicio, que por el hecho de que yo te tenga que considerar así y que no te comportes de esa manera, pues yo, persona que no estoy de acuerdo con tu comportamiento, voy a emitir actos de violencia y el concepto de violencia basada en el prejuicio precisamente es esa, los crímenes basados en prejuicios que se constituyen por racionalizaciones o disquejustificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, reacciones negativas frente a personas o expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas, las no normativas pues son aquellas que salen del patrón heterosexual y que tal violencia es social, local, situada y no es parte de la idiosincrasia de personas específicas involucradas y requiere un contexto y una complicidad social, es decir, la sociedad tiene, se da mucho en los pueblos, que el pueblo se dice, el pueblo es muy machista y considera que la mujer tiene que seguir ciertos roles y que el hombre tiene que seguir ciertos roles y cuando hay una persona que se escapa de ese constructo social, pues normalmente es discriminada y muchas veces llegamos a estos crímenes de odio pues que son demasiado lamentables. Sin duda, sin duda, pero sabes, yo siento que hay una juventud, que hay una juventud que está marcando una pauta diferente y que sus relaciones son ya más normales, ya se asume con mayor normalidad pues que una persona sea diferente a lo heteronormado. Sí, a lo socialmente aceptado. A lo socialmente aceptado, sí. Creo yo que esta anotación que tú haces, Soledad, es muy importante y que debería de voltear a verlo la Secretaría de Educación porque precisamente esto se da a través del flujo de información que existe hoy en día en redes sociales. Cualquier niño, adolescente, niña, niña, adolescente, joven o adulto puede acceder a una información, informarse y aprender sobre estos temas, normalizar las diferentes formas de pensamiento, de expresiones, etc. Y eso ocasiona que, como tú lo mencionas, exista una mayor aceptación en las nuevas generaciones. Y si este flujo de información ha provocado que tengamos juventudes más abiertas al diálogo, a conocimiento, a no discriminación, creo que sí es un parteaguas para que voltee la Secretaría de Educación y entienda que sí es importante meter estos temas a la educación básica. Bien, Franco, recuérdanos tus redes sociales, por favor. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, a veces en TikTok como Franco Montijo y pueden escuchar mi podcast en cualquier plataforma de audio disponible, lo encuentran como Hablando Franco. Muy bien, y bueno, aprovechando que eres abogado, aprovechando que es día de la no violencia hacia las mujeres, a ver, tengo de última hora, juez dicta 125 años de cárcel para Jesús Manuel N. como uno de los partícipes en el multihomicidio, donde perdió la vida el exfuncionario federal Alfonso Isaac Gamboa y cuatro miembros de su familia en el fraccionamiento Brisas de Temisco en mayo del 2020, un caso que seguramente como abogado lo recuerdas, ¿no, Franco? y también de última hora, déjame actualizar aquí la información porque hay, estoy viendo Milenio, en el caso de María Elena Ríos, si usted no la ubica, es la saxofonista de Oaxaca, que fue agredida con ácido que le afectó el 90% de su cuerpo y al presunto agresor un juez le dio libertad a, no, prisión domiciliaria, prisión domiciliaria. Y este, ha habido una serie de protestas desde los colectivos sobre todo y el presunto agresor seguirá en prisión preventiva, el juez frena el arraigo domiciliario, esto acaba de sacar hace unos momentos Milenio. ¡Franco! ¡Qué fuerte! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Nos vemos la siguiente semana! ¡Que tengas muy buen cierre de semana! Igualmente, y de mes. Y de mes, ya, ¿verdad? Ya. Y bueno, ¿sabes qué? El próximo miércoles arrancamos febrero con el favor de Dios. Sí, la primera agenda de color de febrero. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a la pausa, volvemos.